Es conmigo y a mí, a mí que me importa que me convierta en juguete de todo tu amor La importante investigadora y coleccionista Gladys Palmera ha dicho que Rosa Fornés encarna el glamour de la época de esplendor de Hollywood pero impregnándole la sensualidad y la gracia latina Ella se ha convertido en uno de los mitos más convincentes de nuestro continente No era solamente una voz virtuosa o un cuerpo hermoso o un rostro bello Ella era una personalidad, un estilo, una marca de humanidad difícil de repetir Yo quiero ser un juguete Si es de tu cara Ella era una personalidad Ella era una personalidad Ella era una personalidad Ella era un juguete